¿Qué es la renta variable? La renta fija no es una opción y desde el punto de vista de análisis de la valoración de la renta variable frente a su propia historia, hay muchos indicadores que apuntan a que está en su justo valor, es decir, en línea con la media histórica. Lo interesante es que es raro que el mercado se quede ahí cuando está viviendo una fase expansiva, es decir, en mitad de un rally, en mitad de una subida de mercado, lo que suele suceder o que ha sucedido en el pasado es que el mercado continúe subiendo hasta que se encuentre en un punto en el que esté caro. Y ese es el punto en el que normalmente el mercado ya se da la vuelta y corrige y es el punto en el que vamos a tratar de anticipar y salir antes, pero a día de hoy pensamos que el mercado va a seguir tirando. Las razones fundamentales, es decir, con un trasfondo económico son que vamos a ver crecimiento de beneficios, vamos a ver crecimiento económico y vamos a ver políticas monetarias que aún van a ser muy expansivas, van a favorecer el que la gente siga invirtiendo en activos de riesgo fundamentalmente renta variable. Bueno, ni siquiera de países dentro de Europa, pero en general realmente lo que nos gustan son todos los países o mercados desarrollados. O sea, que nos gusta Europa, nos gusta Estados Unidos y nos gusta Japón. En mercados emergentes mantenemos una posición más bien neutral, no estamos siempre apoderando, es decir, no es que no nos gusten, simplemente que estamos más cómodos en mercado desarrollado, donde, bueno, pues como te acabo de decir, se va a crecer en Europa, se va a crecer en Japón, se va a crecer en Estados Unidos, las cosas parece que van a mejor en vez de, no a peor, pero sí hay muchas dudas en mercado emergente, ¿no? Entonces, dentro de los mercados emergentes, a lo largo del año pasado estuvimos en los tres, este año yo creo que nos gustan los tres, ahora puntualmente quizá vemos más oportunidades de forma selectiva en Europa, no hacemos diferencias a nivel de país, vemos Europa como un único mercado, donde listamos las compañías y las compramos independientemente del país en el que estén listadas o el país al que pertenezcan y creo que una de las razones, por ejemplo, es que más de la mitad de los ingresos de las compañías europeas vienen de fuera, o sea, que realmente ya el que una compañía esté listada en Madrid realmente no es importante, lo importante es de dónde vienen los ingresos, si vienen de España, si vienen de Europa, si vienen de Estados Unidos, ¿no? Y la pertenencia a un sector, por ejemplo, es muchísimo más importante que el que esté listado en un país, es decir, a un banco, por ejemplo, le puede afectar muchísimo más la crisis financiera por ser un banco y lo que pueda estar sucediendo a nivel global de lo que le pueda afectar el que esté sucediendo en un país, ¿no? Entonces, definitiva, a nivel europeo, siendo un mercado único, pues no tendemos a hacer, lo tenemos en cuenta como control de riesgo, para no separarnos mucho de los índices, pero el que sea una compañía miembro de un país o no no es fundamental. Entonces, es difícil apostar por un país, lo que sí que estamos viendo es que en la periferia las cosas están mejorando, las bolsas están reflejando la mejoría económica y posiblemente esa tendencia pensamos que continúe. Entonces, bueno, pues quizá veamos, por más selectiva, alguna compañía, alguna oportunidad que no puedo comentar en estos países, ¿no? Pero claramente vemos una mejoría desde el punto de vista macro y también de situación empresarial de estos mercados periféricos, ¿no? En renta fija las cosas están quizá un poco más complicadas, ¿no? Porque las tires, como he comentado, los tipos siguen en mínimos, las expectativas son claramente a que suban, porque no pueden bajar mucho más, quizá no en el corto plazo, pero claramente van a subir, lo cual se van a traducir en mentalidades negativas, ¿no? Para los que tengan ya la deuda comprada. Vemos alguna oportunidad, por ejemplo, en High Yield, deuda corporativa de menor calificación crediticia. High Yield está ahora mismo pagando, en términos históricos, la menor rentabilidad de su historia, pero también es verdad que los fundamentales son muy sólidos, ¿no? Las compañías que emiten este tipo de papel se refinanciaron, ya van refinanciando dos o tres años, tienen menos deuda también que hace tres o cuatro años, con lo cual no hay necesidad de financiación en el corto plazo y esto también se traduce en una tasa de impago en mínimos históricos, con lo cual, aunque lo que nos están pagando no es lo que nos deberían o a lo que estamos acostumbrados que nos paguen, este tipo de bonos, estamos cómodos porque pensamos que el riesgo de impago es relativamente bajo. Pues esperamos de momento poco, ellos mismos lo han dicho, si la zona sigue creciendo, que lo va a hacer, en nuestra opinión, en el torno del 1% y la inflación está también en el entorno, quizá un poquito por debajo del 1%, parece que ellos están cómodos. Por lo menos eso han dicho, ¿no? Si se deteriora el entorno económico o vemos que continúa cayendo la inflación, posiblemente sí que esperaríamos alguna medida a día de hoy, pues yo creo que en base a lo que están diciendo los miembros del banco, el propio Draghi, pues yo creo que no cabe esperar ninguna medida en la corto plazo, aún así, pues si fuera necesario, pues podría llevar a negativo el retorno en el depósito, podría bajar más los tipos de interés o incluso adoptar medidas como la FED en términos de expresión cuantitativa, que es algo que no contemplamos a día de hoy, son medidas que aún nos parecen muy lejanas, pero bueno, que las tienen ahí si son necesarias como un recurso más. Pero vamos, como digo, si se cumplen las expectativas de crecimiento del 1% e inflación más o menos del 1%, no parece probable que el Banco Central Europeo vaya a adoptar ninguna medida en el corto plazo. Lo que estamos viendo en España en particular, y yo te diría que en prácticamente todos los países de la periferia, es una recuperación de todos los indicadores macro. Estamos viendo si está recuperando el consumo, producción industrial, confianza en el consumidor, confianza empresarial, de hecho el PMI de España es uno de los que ha habido una mayor subida en el último mes, con lo cual nuestras expectativas son, como dices, optimistas. El 1% en particular es un dato que publica el banco, nuestro banco J.P. Morgan, nosotros desde la gestora no solemos hilar tan fino y sí que estamos de acuerdo en que ese crecimiento va a estar en el rango del 1%. Quizá caiga un poco por debajo y como dice esto en línea con lo que dice el FMI, que acaba de revisar ahora la alza. Pero vamos, yo creo que lo importante más que la décima es la tendencia, y la tendencia claramente es de mejoría, donde estamos viendo que además España no solamente crece vía exportaciones, que ha sido el principal contribuyor de los últimos trimestres, sino que el consumo por fin empieza a aportar también al crecimiento económico. Y eso es quizá también la lectura más positiva que hacía el banco, nuestro propio banco, que el consumo en España por fin aporta y va a ser un contribuidor neto positivo al crecimiento del país. Bueno, el tema del, digamos, anticipar el suelo es muy difícil. Lo que sí que hemos visto es que ya ha habido una corrección importante, estamos viendo operaciones inmobiliarias significativas, sobre todo en el espacio de oficinas, más que vivienda residencial. También si lo ponemos en contexto, ha habido países que han corregido más dentro de la Unión Europea, hay algunos que donde se han revaluado las viviendas, o sea, que también hay que ponerlo en contexto. Hay una cosa que sí que seguimos muy de cerca, y es el que durante los últimos años de la burbuja inmobiliaria, el grueso, y por grueso me refiero a más del 80% de las hipotecas que se concedieron, se concedieron con tipos variables, con lo cual el riesgo, si quieres, de esas hipotecas con respecto a subidas de tipos es muchísimo mayor, a que la gente esté expuesta a tener que pagar más en su factura mensual porque los tipos de interés suban. Entonces, aunque a día de hoy estamos totalmente en otra fase, que es la de, comentamos antes, que es la de hipotéticas bajadas de tipos, pero llegado a un punto, cuando el BCE tenga que normalizar la política, empezará a subir, obviamente el mercado español, y otros más, no soy el único en Europa, pero donde el grueso de las hipotecas tienen referencias a tipos variables, pues van a ser más sensibles ahora. Dicho esto, yo creo que lo importante es lo que decía al principio, ya ha habido un ejercicio de ajuste importante, y estamos viendo prueba de ello, que hay muchos inversores institucionales, inversores extranjeros, que están interesando por el mercado español, y ya están cerrando operaciones, ¿no? Así que parece que por lo menos estamos más cerca del fin que del principio, os aseguro.